Hola a los mentirosos que no me creyeron. Bueno, aquí les paso el código. Aquí está el código. Bichas. Gracias a los que no me creyeron y los que no me creyeron no van a tener las tarjetas. Bueno, yo decidiré a quién dárselas y a quién no. Bueno, el código es A224A-H. Bueno, espero que le hayan entendido y gracias por no creerme. De todos modos, los que no me creyeron no van a recibir la tarjeta. Adiós.